Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Esta semana, de lunes a viernes, Guanajuato registró 1.535 nuevos pacientes, por lo que la entidad alcanzó los 48.023 casos acumulados. Aunque el Estado reportaba picos diarios a la baja, esta semana, desde el lunes, los nuevos casos fueron ascendiendo. El lunes se registraron 187, para el martes subió a 272, el miércoles rebasó los 300 nuevos casos y nuevamente el jueves fueron 317 y hoy se reportaron 400 nuevos contagios. También la entidad registró 18 pacientes más que perdieron la vida a causa de COVID-19. Con esto se superaron las 3.210 defunciones. Hoy autoridades sanitarias darán una rueda de prensa para informar el panorama del coronavirus, incluso sobre el semáforo de reactivación que en algunos estados amenaza con retroceder. Un enfrentamiento entre efectivos de la Guardia Nacional y hombres armados en Celaya terminó cuando uno de los sospechosos fue abatido y otro más detenido. Los hechos se registraron antes de las 8 de la mañana cuando en un retén en la carretera panamericana, la Guardia Nacional marcó el alto para una revisión, dado que tenía el reporte de robo de un tráiler. Los dos hombres armados omitieron la indicación y comenzó la persecución en la carretera rumbo a Cortazar, donde los delincuentes intentaron esconderse en el estacionamiento de una empresa. Ahí continuó el enfrentamiento, pero los efectivos de la Guardia Nacional lograron abatir a uno de los hombres armados y otro fue detenido cuando intentaba escapar. Presuntamente, el conductor del tráiler estaba privado de su libertad en la caja de la camioneta. El presidente de la Red Estatal de Vares y Cantinas de Guanajuato, Javier Quiroga López, dijo que su sector buscará recuperar 2.500 empleos perdidos en el estado, de los cuales 200 corresponden a León. El líder empresarial informó que junto al director de Desarrollo Económico de León, José Manuel Casanueva, evaluarán a qué tipo de programas pueden acceder luego de un semestre completo sin actividad. Quiroga estimó que solo en León aproximadamente 70 establecimientos requerirán del apoyo económico para reactivarse y comenzar a recuperar fuentes de desempleo. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.